bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre que sale humo por la varilla de nivel de aceite originado por sobrepresión en el cárter alguien comenta que lleva más de un año con este problema y pregunta a ver qué daños puede ocasionar en el motor a ver en este caso ese problema de sobrepresión era estaba originado por problemas con los segmentos del tercer pistón un desgaste lleva un desgaste excesivo bueno claro qué problemas puede ocasionar esto pues cuando se trata de ese desgaste en los segmentos del pistón el problema es que primero el motor va a tener menos potencia porque está perdiendo compresión por ese cilindro además va a estar consumiendo aceite igual que sale la esa presión pues al estar gastados los segmentos de pistón el aceite que lubrica va a entrar a la cámara de combustión y se va a quemar esto lo que va a hacer es que ese exceso de aceite que se quema pues va a acabar afectando tanto al filtro de partículas como al catalizador al igual que a las ondas las va a acabar obstruyendo y eso ya van a ser palabras mayores porque son problemas caros vale aparte que claro al tener menos compresión el vehículo va a andar menos y va a consumir más vale aparte ese exceso de presión pues va a acabar dañando las juntas porque la presión va a salir por algún lado y normalmente daña las juntas sobre todo la del cárter vale pero también la de la tapa de balancines y por supuesto también daña los retenes vale especialmente el reten de cigüeñal y ya sabéis que para cambiar ese reten pues hay que desmontar caja de cambios hay que desmontar embrague que desmontar volante motor etcétera etcétera y si encima el motor lleva turbo pues ese exceso de presión en el cárter va a dificultad la lubricación del turbo ya sabéis que el aceite entra presión para lubricar el turbo y tiene que salir por el cárter claro si hay un exceso de presión el exceso de presión va a empujar el aceite otra vez en sentido contrario entonces va a estar más tiempo del que debe lubricando el turbo y debido a la temperatura pues se va a acabar carbonizando y entonces se dañará también el turbo vale ya veis los daños a corto medio plazo que puede ocasionar esto vale es preferible solucionar el problema lo antes posible bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal